El campo y su sector agrícola también se une a la campaña Unidos Podemos Más del Banco de Alimentos y Noticinco. La solidaridad está representada en este camión cargado con zapallo, melón, papaya, sandía, entre otras frutas y verduras, que seguirán siendo entregadas en todos los rincones de Cali. A través del programa Reagro, recuperación de excedentes agrícolas y gracias a la generosidad del sector agrícola, de los productores y agricultores del norte del valle, cada semana vamos a recuperar Pruber de excelente calidad. En este momento estamos descargando una gran variedad de Pruber que recuperamos de estas fincas. Unidos Podemos Más, Unidos Salimos Adelante, Unidos Trabajamos por todas las personas que han sido las más afectadas por la pandemia y Unidos Continuamos porque la fuerza y la generosidad sigue presente en la campaña de Noticinco y el Banco de Alimentos. ¡Gracias!